Noto ondas wifi Floating around me Yo no notaba algo raro Yo estaba en casa y decía Yo cuando voy al monte me encuentro mal Porque me encuentro raro Me falta algo Me falta la vibración Tira la vibración Y aquí pillo unas wifi Me pillo unas wifi guapas Y por eso lo estoy notando Por eso lo estoy notando Que a mi me molaba Yo cuando estoy en casa siempre digo Me mola el wifi Me mola el wifi Me mola estar ahí con el ordenador El wifi El miraya el wifi Y cuando me voy al monte Me denme aburro y digo Yo que coño he hecho de verlo aquí Yo ya me doy cuenta El wifi, el wifi ¿Por qué me doy cuenta? Porque estoy en el monte Mi wifi, mi wifi De aquí y de allí, ¿no? Y de mué, mué, mué Hábre, aburro, aburro Hace cualquier otra en el monte Pero, pero, pero ¿Esto qué es? ¿Qué es? Pero, pero, pero ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?